Bien, pues estamos con Murci Araguriz, director de carrera del Half-Trialon Pamplona-Iruña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando. Nos encontramos, es todo bien, no estamos en Pamplona, estamos en Ibiza, con motivo del Campeonato de España de media distancia, a la que Murci viene a ver un poquito el ambiente, ¿no? Sí, a ver, a animar y a aprender también cosas nuevas para ver si podemos implementar en Pamplona, ¿no? Pamplona, que empieza su sexta edición, cinco años va a la espalda, pues todas ellas muy exitosas. ¿Esperabais cuando arrancaste este proyecto, estos tres pirados, que sois Pachi, Gorka y tú, que el triatlón de Pamplona fuera hoy y por hoy, el triatlón más multidimario fuera de la distancia Ironman, de la franquicia Ironman? Bueno, pues la verdad es que no lo esperábamos, esperábamos que iba a gustar mucho porque yo creo que el entorno es un entorno majo, tiene una propuesta de circuito en una sola dirección, es decir, sin vueltas, un pantano espectacular y luego lo que sí nos fue sorprendiendo fue un poco la cogida de Pamplona que le dio al triatlón, que ha sido una de las cosas que le ha empujado y le ha ayudado a que la gente se anime y venga, ¿no? Perdona, perdona. ¡Eh, eh, eh! Si podéis hablar más abajo, iros a tomar por... ¿Cómo lo veis? Esto va a salir luego, ¿eh? Un poco de respeto, hostia. Sí, acabo con este hombre que no sé qué quiere contarme y vamos. Nos vamos enseguida. Pues estamos en una nueva edición, 2020. ¿Qué novedades presenta la prueba para este año? ¿O sois de los que si la cosa funciona mejor no tocarla? Bueno, yo creo que siempre alguna novedad hay que incluir, ¿no? Una de ellas es que la gente nos sigue insistiendo por muchos esfuerzos que hacemos en que las boyas, depende el día que tengamos en el pantano, que a veces hay unas olas que para ser un pantano son bastante majas y vamos a poner unas pedazos de boyas a ver si la gente las ve y la puede seguir. Hacer un esfuerzo un poco en la línea de lo que la gente nos va demandando y poquitas cosas más que creamos que le puedan dar calidad y mejora la prueba. Algo de lo que valoramos muy bien los triatletas es que se nota mucho cuando detrás de una prueba hay gente que ha practicado el triatlón o que practica el triatlón, como es vuestro caso. ¿Cuánto de triatleta hay en el Murci director de carrera en Pamplona? Yo creo que todo. Para diseñar una prueba de ese calibre hay que pensar como triatleta, no cabe otra. Hay que tener también determinados recursos organizativos y de infraestructura, pero hay que pensar como triatleta. Es la única forma de que se ajuste un poco a las necesidades. Y para vosotros, perdón que insista, pero estamos hablando de que aquí hay el todopoderoso Ironman que tiene todos los recursos económicos y de marketing y de todo, y entonces está ahí una prueba en Pamplona que está consiguiendo lo que está consiguiendo. ¿Cómo lo valoráis a nivel interno? ¿El grupo de trabajo de Trikirol, cómo estáis valorando esto? ¿Y dónde queréis llegar con este evento? La verdad es que tampoco le damos muchas vueltas. Sinceramente es una cosa que nos sale casi de forma natural. Nosotros hemos empezado a currar con un proyecto que le echamos mucha energía y muchas ganas, la gente le está dando respuesta y estamos dispuestos a seguir, sobre todo en la medida de que esto tenga no solo la misma respuesta, sino que hay cosas de Ironman que por ejemplo no nos gustan. Entonces ese tipo de masificación, en fin, hay un momento en que hay que poner límites, hay cosas que vamos un poco pensando y valorando para que esto siga siendo un poco aquello que hemos diseñado, que hemos pensado desde Trikirol. Y bueno, tú como nadie conoce esos circuitos, hablabas de ese pantano de ellos, que la natación no bien intenté, salvo momentos puntuales, una natación bastante tranquila y segura. ¿Cuáles son los valores del triatlón que como triatlón te dicen, mira, aquí lo hemos clavado, esto de Pamplona es que lo clavamos. ¿Cuáles son los puntos de la prueba en los que tú crees que estáis más orgullosos? Hay una cosa que yo creo que ya se está generalizando y es que meter la prueba al epicentro de la ciudad es un acierto total y absoluto. Es decir, que terminemos en la Plaza del Castillo, que corramos por el recorrido del encierro, le da ese empujón. Nosotros siempre cuando íbamos o hemos ido viajando por las distintas carreras, tanto participando como viendo, siempre hemos ido robando cosas que nos gustaría colocar en la carrera. El ambiente de Zarauz, por ejemplo, es algo absolutamente envidiable y poder traerte un pedacito de eso ha pasado porque Pamplona haya tenido esa acogida y también hemos metido cosas que hemos aprendido en Ironman, en Calella, en el Rolling Star, o sea, determinadas cosas que hemos ido metiendo. Y yo creo que el conjunto de todo ello ha hecho que la carrera tenga esa acogida. Y bueno, bien, estamos en la sexta edición prácticamente con dorsales agotados, no sabemos cuántos quedan, pero se prevé acabar en breve. Estamos en el mes de octubre, las playas de la Sexta se abrieron en septiembre, se calcula que quedan pocas semanas en pocas plazas. ¿Qué consejo como triatleta experto en el recorrido darías a esta gente que va a participar en el 2020? Conociendo el recorrido como tú lo conoces, ¿dónde son los puntos que tienen que tener en cuenta a la hora de preparar este half-tierón Pamplona-Iruña? Bueno, yo creo que el circuito de natación no presenta mayores dificultades, es algo que, bueno, generalmente está calmado, si acaso algunas veces tenemos un poquito de frío, y entonces, bueno, casi con toda seguridad que es con neopreno, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. En el circuito de bicicleta yo creo que es un circuito rápido, pero de fuerza, es un circuito que tiene un cierto desnivel, y además que generalmente nos hemos encontrado que en casi todas las ediciones, sobre todo la mitad, la parte más lenta, generalmente tiene el viento en contra, entonces, bueno, pues es un circuito en el que hay que ir no dejándose llevar, reservar un poquito para esa parte más dura, y luego tener en cuenta que en la parte de correr tenemos tres subidas a la cuesta Santo Domingo, y eso, bueno, pues también va, no solo las subidas sino las bajadas, en fin, va cargando y pasa pues su recibo, ¿no? Entonces, teniendo esas dos pequeñas cosas que nadie se venga arriba, sobre todo en el circuito de bici, para reservar esa fuerza necesaria para subir la cuesta Santo Domingo, y bajarla, que también todos sabemos que bajar castiga tanto o más que subirlo. Y otra cosa muy importante, muy característica del triunfo de Pamplona-Iruña, es la presencia de los profesionales, el año pasado, esta edición 2019, ganó un grande como es N. Collanos, ha ganado Augusto Rodríguez, ha ganado Ruth Brito, hemos tenido también a Elenia Alverdi, a tantísimos nombres, ¿qué es lo que tú crees que atrae esos triatletas de élite para venir a Pamplona? Unos triatletas que normalmente tampoco se prodigan en todas las pruebas. Pues la verdad es que sinceramente yo creo que hay una parte en la que evidentemente el boca a boca hace que la prueba tenga un, bueno, pues que si una prueba está bien organizada y tiene un cierto prestigio, pues a la gente le apetezca un poco venir. Y por otro lado supongo que también en tema de fechas le encajará a la gente, porque especialmente nosotros lo que intentamos es que todo el que venga, no solo el pro, pues esté bien cuidado, bien atendido y disfrute de... Y luego está claro que Iruña nos brinda también, en fin, a uno le dan ganas de ir a Iruña si lo conoce, aunque no haya carrera, es decir, hay buenos pinchos, hay buena gente y buen trato, ¿no? Y esa es otra cosa de las que hemos hablado, bueno, los que hemos estado ahí es otra cosa que es, y se habla también en Ibiza en otras pruebas, que eso es el tercer tiempo que es lo que sucede después de la prueba, una vez ha concluido, y una de las ventajas de Iruña es que la prueba está por la tarde y por tanto es una iniciativa que tuvieron Gorka, Pachi y Murci, la primera o segunda edición, no recuerdo, que es la fiesta del tripincho. Cuenta un poquito qué es ese tercer tiempo. Bueno, pues ha sido un esfuerzo un poco en esa línea de generar un tercer tiempo, ¿no? Todos sabemos un poco, sobre todo los que hacemos el trialón de, en fin, de desplazamiento que digo yo, es decir, que te vas a otras ciudades, siempre lo hemos entendido como parte casi de vacación, ¿no? Ibiza es una prueba de ello, ¿no? Es decir, esto es una maravilla, la isla, en fin, te puedes disfrutar de allá donde vayas, ¿no? Entonces, intentando ofrecer esa parte a los trialetas, se nos ocurrió que los pinchos, que es una cosa que también en Pamplona tiene mucha fama, a través de esa especie de juego de tripincho, en la que es tripincho, es decir, tres pinchos en tres bares distintos, sobre todo en la calle Estafeta, que es una calle, como todos sabemos, emblemática, pues que nos brindase la posibilidad de, bueno, pues de introducirnos en ese tercer tiempo, que de ahí para adelante haya cada cual, ¿no? Ahí lo deja, sí que es cierto que, bueno, yo que he podido ir los últimos años a disfrutar de la prueba, te puedes encontrar en el mismo bar, pues eso, con Gustavo Rodríguez, con Egeco Llanos, o sea, con esa gente que está ganando, con las que también compartes parte del recorrido, cuando te doblan o te triplan, es lo habitual, luego puedes compartir un ratito con ellos, con un pincho en la mano, que también tiene mucho valor. Pues lo último, ¿qué expectativas para este 2020? Bueno, yo las expectativas que no dependen mucho de nosotros, pero sobre todo en el tema de tiempo, que sabemos todos que Pamplona, el norte, tiene bien, hacemos un esfuerzo por cuidar a la gente y por dar calidad, pero también tenemos un poco el handicap del tiempo, que a veces en el mes de mayo pues tiene la dificultad, o bueno, nos puede generar un pequeño lío, pero sobre todo espero que la gente venga con muchas ganas y disfrutar y compartir con ellos, pues un día espectacular, ¿no? Pues si os animáis, los que aún no tengáis esa plaza asegurada, daos prisa, porque esto se va a acabar y vais a poder disfrutar, como veis, del buen hacer de Murci como director de carrera, de su equipo del Triquirol, y nos vemos en Pamplona. Eso espero. Seguro.